... Buenas noches Gonzalo, Beatriz. Solo uno de los miembros del clan Puyol, el mayor de los vástagos, tiene una cuenta pendiente con Hacienda porque es incapaz de explicar la procedencia de 900, 900 millones de euros. Está en la calle. Es más, no ha pisado ni un calabozo policial y el juez ha tenido a bien mantenerle en vigor todos los derechos y privilegios de un hombre libre. Mario Conde ha salido hoy de la cárcel porque el juez no sabe de dónde proceden 13 millones de euros. 13. No le dejaron explicarlo y le enviaron directamente a prisión. Dos meses. Es más, es la primera vez que para salir de prisión se deniega un aval hipotecario, como le han hecho también a Mario Conde, para hacérselo aún más difícil y evidenciar aún más, si cabe, las agraviantes diferencias de trato, según sea el perfil del justiciable, que la justicia española dispensa a sus víctimas. Porque esa es la cuestión. Una justicia que ni respeta ni ejerce el principio de igualdad, convierte en víctimas de su desamparo a la mayoría de los ciudadanos, mientras mima y protege a los que llevan ciertos apellidos y ocupan determinados puestos. Puyol y sus 900 millones de euros en la calle. Mario Conde, al que se han negado a escuchar dos meses en la cárcel. Mario Conde. Mario Conde.